Obtener variedades de tabaco beneficiosas para la salud. Este es el objetivo de Niucotiana, un proyecto europeo de investigación que está liderado desde el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universitat Politècnica de València y el CSIC. El objetivo es utilizar unas técnicas muy precisas de mejora genética para conseguir que las plantas de tabaco produzcan otros compuestos aparte de la nicotina que sean favorables para la salud, como por ejemplo vacunas, medicamentos y anticuerpos, antioxidantes. Entre las técnicas que aplicarán los investigadores para conseguir esas plantas de tabaco buenas para la salud se encuentra la CRISPR, también conocida como edición de genomas. Es una técnica muy precisa para modificar el DNA de la información genética de cualquier ser vivo. Podemos ir directamente, es como si fuésemos capaces de reescribir exactamente lo que queremos el código genético y cambiarle unas pequeñas letras para conseguir la información que queramos. Y esa técnica se llama CRISPR, la utilizan las bacterias para defenderse originalmente de los virus y nosotros la podemos utilizar ahora también para mejorar las plantas y hacer que produzcan otros compuestos diferentes a los que produce normalmente. De esta forma este proyecto permitirá darle al cultivo del tabaco un mayor valor añadido. El tabaco normalmente lo utilizamos para fumar porque lo que nos interesa es la nicotina y hay muchas empresas y muchos agricultores que dependen de ello. Sin embargo, si podemos utilizar estas técnicas y cambiar ligeramente la composición de las hojas de tabaco podemos utilizarlos para otros usos de valor añadido. Neucotiana cuenta con la participación de 19 socios de 8 países europeos y Australia financiado por el Programa de Investigación e Innovación Horizonte 2020 el proyecto se extenderá durante los próximos cuatro años.